lo que me apareció en el teléfono saludos amigos de la lucha libre les habla Anthony Piñero de Superlucha y Pro Racing y lo prometido deuda otro viernes más de lucha libre con los amigos de Indomable Apolinal mi nombre es Anthony desde San Juan Puerto Rico, nuestro invitado astral desde la Ciudad de México, Psicosis desde Puebla, Indomable Apolinal desde Chicago, muy buenas noches a todos amigos que tal, que tal, muy buenas noches, como están buenas noches un saludo para todos los que estén mirando esta transmisión un saludo a todos y en especial a a otro compañero que tenemos aquí ahora, astral un gusto pareja volverte a ver aunque obviamente nos veían nada más en el consejo pero pues aquí cada viernes tratamos de hacer buenas transmisiones y eres el invitado de honor y un gusto muchísimas gracias, muchas gracias de verdad por la invitación y pues sí, andamos por aquí ya un poco desesperadones por lo que está pasando pero bueno ansiosos ya con ganas de subir a un rim pero lo importante es que estamos todos creo que muy bien bueno, para los amigos que se están conectando a esta transmisión pueden ir haciéndole varias preguntas a astral a psicosis a indomables y también nos pueden ir diciendo desde qué parte del mundo están viendo esta entrevista astral una pregunta que siempre me gusta hacer para partir las entrevistas con cada uno de los invitados ¿cuántos años llevas ya en la industria de la lucha libre y quiénes han sido tus maestros a lo largo de tu carrera? Tengo trece años de luchador dos amateos bueno, año y medio y once años y medio en el Consejo Mundial de Lucha Libre teniendo una pausa de casi un año pero bueno ya estamos de regreso y mis profesores ha sido el pequeño Pierrot Franco Colombo el módulo en paz descanse Arcángel de la Muerte en paz descanse y el profesor Virus actualmente estoy con Último Guerrero allá entrenando a otro nivel exacto apenas llevábamos un mes entrenando con con el profesor Último Guerrero pero pues a raíz de todo esto se tuvieron que parar los entrenamientos tengo entendido que que tu tío es el pequeño Pierrot ¿correcto? bueno creo que sí 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 de hecho nunca lo he mencionado más bien creo que lo he mencionado una o dos veces pero sí claro que sí es mi tío como lo he dicho es mi mentor es mi amigo es mi padre es una persona muy especial en la carrera de astral y pues bueno por cierto que les mando felicitaciones a los pequeños estrellas que hoy cumplen 28 años en el Consejo Mundial de Lucha Libre ¿qué fue lo que qué fue lo que te motivó que te dio ese chimpetazo para iniciar como luchador profesional? pues obviamente el ver a mi tío yo siempre he sido he convivido con él desde muy chico imagínate yo vivía a una calle de la arena coliseo entonces había veces que me invitaba a las luchas y pues bueno era la emoción de yo llevar su maleta de ver cómo se ponía su máscara de ver toda esa magia que lleva la lucha libre pues empezó a inquietarme desde muy chico y te vuelvo a repetir esto con él desde yo creo que los bueno desde que tengo memoria y siempre he tratado de hacer ejercicios al lado de él y pues bueno el vivir en la arena coliseo me dio mucho acercamiento a la lucha porque pues aunque no entrara él a trabajar yo me iba solo a veces a dar a que me dieran un autógrafo incluso tengo autógrafos que ahora ya son mis compañeros entonces de verdad ha sido un me mezclé en la lucha desde muy pequeño como aficionado y pues bueno obviamente seguir los pasos de mi gran ídolo el pequeño perro pues créeme que fue mucho tiene mucho en parte en mi carrera ¿Nunca le pediste un autógrafo a este que tienes ahí al lado? No ¿Qué cree que no? Tuve la la fortuna de coincidir creo que el señor estaba en otro en otra empresa y si no mal recuerdo porque yo estoy hablándole hace como 20 años 17 años ¿no? Entonces no no recordé cruzar camino con este señorón de la lucha libre Antes de de llamarte Astral ¿trabajaste bajo algún otro personaje? ¿O ese es tu tu primer personaje? Sí estuve porque bueno como sabrán yo estuve en los pequeños estrellas nueve años como le acabo de mencionar apenas llevo dos con los de tamaño estándar se me dio la oportunidad entonces yo era mini y yo estuve con el nombre de Orito que me lo prestó el señor Esteban un rato pero al entrar a la empresa ya hay unos pequeños problemillas con ello pero bueno se decide ponerme astral pero no de hecho no tuve mucho creo que tuvo uno cuando inicié y eso por mi licencia porque fue así de imprevisto de ¿cómo me llamo? No pues a turno se me vino a la mente siempre me ha gustado todo eso que viene las estrellas el universo me ha llamado mucho la atención entonces realmente fue de improviso decir llamarme así y pues bueno después se me va la oportunidad de llamarme bueno estuve con los pequeños metálicos como Orito y después llegué al consejo mundial como astral ¿Cómo nace el nombre de astral? Fíjate que fue es una historia media media chistosa porque yo yo entrenaba con el profesor módulo en paz descanse y obviamente éramos un grupito entonces yo siempre quise un nombre pequeño y pues que tuviera facilidad para la gente entonces me dijo yo le decía que a mí me gustaba mucho como luchaba Rey Misterio el superastro entonces te vuelvo a repetir a mí siempre me ha llamado la atención ese tipo de cosas de las estrellas los cometas todo eso ¿no? entonces me dice él me dijo ¿por qué no te pones astral? y pues se me hizo un nombre muy cortito y pues como pegado bueno o sea no es complicado de mencionar entonces aparte pues obviamente también honor al señor un superastro ¿no? que le vuelvo a repetir para mí a pesar de fíjate que me pues me compagino un poco con él porque pues obviamente somos de las casi de la estatura entonces él para mí ha sido una persona un luchador más que nada que admiro entonces pues obviamente también se da la me gustó mucho cómo quedó porque vuelvo a repetir y me gusta todo eso que tiene que ver con el universo y luego a raíz de lo de de este señor superastro pues créeme que me encantó cómo quedó el nombre yo sé que ya hubo un astral si no mal recuerdo señor usted debe saber eso a lo mejor un astral creo que en Guadalajara pero bueno llegué a la empresa y se me dio la oportunidad de luchar como astral ¿tú recuerdas ese otro astral psicoseg? no no porque a lo mejor será porque es de Guadalajara pero no hasta yo oír el nombre de astral fue con él pero sí lo que yo te puedo decir Anthony de este muchacho que lo que estábamos platicando antes de que entrábamos al aire es un talento desaprovechado y que realmente el consejo ha hecho eso en muchos en muchos este compañeros o elementos que tienen y pues solamente ¿qué espera astral ahora? después de 10 años si en verdad le den una gran oportunidad como lo comentaba bueno yo tuve una pausa en mi carrera el año pasado ya que tuve una pérdida muy grande entonces apto por salirme no estaba como que apto para seguir con mis ambas carreras porque pues me dedico también al físico culturismo entonces doy una pausa y regreso bueno estuve trabajando con no directamente con triple A ni estuve con Elite un rato hubo unas funciones vuelvo a repetir no me sentía apto no me sentía con las ganas de seguir adelante entonces agarré unas fechichas con ellos y regreso al consejo se da la la oportunidad gracias a a un compañero que tengo que para mí también lo admiro muchísimo también en el físico que es el señor valiente gracias a él me ayudó a a que pudiera ser más fácil para poder volver a regresar entonces regreso les comentaba hace rato regreso con el señor último guerrero empezar a entrar en la arena México para ver otra oportunidad y pues bueno se vino a raíz esta esto de la pandemia y pues bueno ahora estamos un poco ahí en pausa en la carrera en ambas carreras pero bueno vengo con mucha ambición vengo muy renovado de verdad que tanto en el físico como en la lucha y de hecho estoy pensando ir por el quinto mister consejo mundial ya llevo cuatro entonces espero se vengan buenas oportunidades y y pues bueno las oportunidades que se me den no las voy a desaprovechar fíjate Anthony con esto que acaba de decir yo les puedo comentar Apolinar eh él tiene muchas esperanzas en que hagan algo con él ¿no? y yo es la la pregunta que voy si en este año no ve nada después de que se se solucione este problema de la pandemia ¿qué entonces qué va a hacer? porque le voy a poner de ejemplo el guerrero es muy amigo mío muy buena persona muy buen maestro muy buen ¿cómo se dice? visionario para poder decir este luchador lo podemos hacer y le voy a decir astral o sea él debe de saber del bandido a mí él me lo dijo él lo propuso Anthony en su momento y pregúntame cuándo lo quisieron hacer al muchacho nunca lo quisieron hacer ya que lo vieron que salió ya que lo vieron que hizo ahora hasta después ya lo empezaron a jalar pero entonces mi pregunta para astral es esa o sea si si quiere esperar cuánto tiempo para poder ver si en verdad lo van a aprovechar porque con todo respeto llegas a hacerte viejo y no hiciste nada entonces ahí te vas a quedar sí 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 exactamente claro que sí estoy muy consciente de eso y de hecho pues como lo comentaba llevan 11 años en la empresa tuve mi pausa regreso y pues ahorita estoy muy motivado estoy con mucha ambición de la buena deportiva con mucha hambre y pues sí fíjese que señor tengo un reto de obviamente que se componga todo esto y en busca de mi quinto mister consejo trabajar para ello y ver si se me puede dar una oportunidad en dado caso que no pues yo creo que no va a quedar de otra más que pues buscarle ver otras oportunidades alternativas y pues ver porque realmente pues si ya no ya no se va a ver nada en un regreso unos dos años pues yo creo que ya no se va a ver nunca pero es que Anthony ya no es ya no es picar piedra ella no tiene por qué picar piedra después de 10 años él es ir a demostrar lo que sabe o sea es decir él ahorita por ejemplo con lo que lo conocen con el talento que tiene con todo lo que sabe hacer pues nomás es la oportunidad de que a ver vamos a hacer esto y yo siempre he dicho esto Anthony en el consejo tienen tanto talento que te voy a poner el ejemplo con él él pueden decirlo a ver te vamos a dar un año la oportunidad de que nos demuestres qué capacidad tienes qué carisma tienes con la gente porque también no cualquier luchador tiene el ángel para poder jalar gente entonces te doy un año y no le van a pedir más que demostrar su talento porque físico ya lo tiene entonces si en un año no me respondes pues el que sigue pero ni eso llegan a ser o sea ni les dan las oportunidades de ese tipo entonces yo admiro mucho el consejo lo que hablábamos fuera del aire Antonio muy buena empresa muy buenos talentos pero desaprovechan mucho luchador así mismo Jastral ¿cómo se produce esa primera entrada al consejo mundial de lucha libre? pues obviamente como te comentaba tengo familiares en la lucha me preparé primero para sacar mi licencia paso el examen me dan la oportunidad de entrar a la escuela bueno no a la escuela ya me fui directamente con el profesor Franco Colombo y pues ahí estuve como nueve meses si no mal recuerdo o si no es que el año entrenando entrenando hasta que se me da la oportunidad me piden fotos me mandan la programación y pues obviamente vuelvo a repetir me pidieron un nombre lo llevé y fue cuando inició se puede decir que mi carrera antes antes de ser luchador ¿ya te llamaba la atención el mundo del fisiculturismo? no 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 de hecho este mi entrada en gimnasio la primera vez fue muy chistosa porque fue gracias a mi hermano que siempre me insistía ir a las pesas y no yo no siempre me ha gustado el deporte pero siempre me ha gustado el deporte de contacto entonces siempre iba a entrenar lucha siempre ha sido hacer lagartijas sentadillas pero pues porque estaba yo muy joven o sea más bien niño entonces corría siempre me ha gustado tener una actividad pero mi hermano fue el que me invitó a las pesas y de ahí empecé a agarrarle amor nada más le agarré amor un mes porque la verdad pensé que era fácil pensé que nada más era entrenar no tenía la disciplina de comer no tenía alguien que me orientara entonces obviamente suplementaciones muchas cosas que lleva lo que es el ambiente del fisiculturismo pero no me decepcioné y dije no ya no vuelvo a ir fui tres meses regresé y así estaba hasta que de plano fue cuando entro o sea me da la oportunidad de que voy a debutar en el consejo y me preparo para el concurso de fisiculturista que hacen en el consejo mundial y bueno fue cuando gané mi primer obtuve mi primer triunfo que fue ganarle a los pequeños estrellas cuando te dicen la fecha de un concurso de fisiculturismo con cuánto tiempo aproximadamente entrenas cómo son el día a día de astral antes de esos eventos tu alimentación que es muy importante los suplementos todas híjole pues mira rápidamente lo voy a poner he competido muchas veces y todas tienen su mérito incluso yo me siento muy orgulloso de ser cuatro veces mister consejo pero definitivamente ser mister méxico clásico como lo obtuve hace tres años la verdad ha sido mi sueño hecho realidad uno de mis sueños fue una preparación ardua de obviamente tienes que estar todo el año trabajando hay etapas etapas de volumen etapas bueno el fisiculturismo es de muchas etapas entonces cuando ya se se pone en la mira la competencia que en este caso fue en mayo lo vuelvo a repetir hace tres años que fue el mister méxico clásico yo me empecé a preparar desde enero empecé a obviamente a a tener una alimentación un poco más rígida las calorías un poco más reducidas los carbohidratos igual y se lleva un entreno donde hay aeróbico anaeróbico obviamente sin dejar la lucha fíjate que aquí se me complica un poco porque pues obviamente la lucha y el físico culturismo son como el agua y el aceite en qué sentido al final de cuentas son dos deportes pero en la lucha necesitas pues tener un poco más de agilidad elasticidad bueno a menos así yo lo veo y en el físico pues obviamente es lo contrario entonces yo estoy con un preparador de México que para mí es el mejor que se llama Arturo Aguilar por cierto le mando un saludo y pues él es el que me ha sabido llevar a a todo esto a estas ambas carreras que que he tenido y pues sí es una preparación ardua es una preparación de de cuatro desde cinco hasta seis meses no sé no te podría decir depende qué competencias a la que vayas pero pues bueno también me pasaron muchas veces que yo trabajaba en viernes en la arena México y yo competía el sábado entonces en primera pues mi instructor ya no me quería dejar competir porque pues tenía el riesgo de lastimarme más porque obviamente hay una deshidratación hay una descompensación mis niveles de carbohidratos eran muy bajos sabemos que los carbohidratos son la fuente de energía entonces ya no me quería dejar pero bueno la pasión el amor que le tengo también a la lucha libre pues no me dejó que él no lo hiciera y pues sí se han sido muchas experiencias muy muy bonitas y a la vez también muy difíciles pero pues nada ha sido imposible y sobre todo la alimentación que en México la comida es riquísima los tacos las todo que te puedo decir el molino las olas y los refrescos como hay en la Polina ¿verdad? como la dieta indomable el molito eso el molito es riquísimo no si soy fan de la comida o sea sí obviamente me cuido y obviamente vuelvo a repetir yo tengo etapas de mi vida en el sentido de mi alimentación mi entrenamiento por ejemplo ahorita con la pandemia la verdad pues a comer lo que pues se pueda ¿no? porque pues si está la situación un poco difícil pero bueno ya ahorita ya fuimos a consulta y pues vamos a empezar a ponerlo a las pilas porque ya ya es hora de empezar a visualizarnos en un sueño una meta más es hora de regresar al juego mándeme que es hora de regresar al juego sí así es ya ya es hora tenemos aquí unos saludos de Raúl Llebra Quirvan saludos para psicosis desde Ecatepec un señor muy profesional y muy humilde un saludo hasta Ecatepec gracias tenemos a Pina Arroyo saludos chicos bendiciones saludos a Pina Astral cuando entras al Consejo Mundial de Lucha Libre va directo a la división de los minis ¿te sentiste a gusto trabajar en esa división? no claro que sí de hecho bueno obviamente no es porque haya estado ahí ni porque esté uno de mis profesores pero para mí es la mejor la mejor división ya que son unas personas que bajas que somos bajas en estatura pero tenemos mucho potencial mucha entrega mucha pasión en donde queremos comernos el rin ¿no? entonces yo bueno yo te lo puedo comentar yo que lo viví ahí aparte que pues hay grandes compañías grandes luchadores que pues me hicieron sentir muy bien cuando estuve los nueve años ahí pues incluso fui de hecho le quité el campeonato mundial mini al pequeño olímpico tuve grandes encuentros en la división de los pequeños estrellas y no estuve más que de gusto se me da la oportunidad y pues bueno dije creo que es algo de lo que que quería que estaba pidiendo que era con los de tamaño estándar y pues bueno muy cómodo estuve nueve años con los pequeños estrellas dentro de de esa división de de las mini estrellas del consejo de lucha libre ganaste una máscara pequeño halcón en el aniversario 71 de la arena coliseo si así es fue un aniversario como lo acabas de comentar una jaula que éramos creo que 10 12 no recuerdo y pues bueno desafortunadamente me quedé hasta el último todos queríamos salir obviamente y pues me quedo los nervios de punta mucho mucho estrés encima de mí porque era mi primer experiencia de esa magnitud entonces pero bueno concentrarnos nos concentramos perdón aparte nos concentramos y pues bueno aprovechamos los conocimientos de todos todos mis profesores que tuve y pues bueno salimos con la victoria además de de esa máscara ha obtenido alguna otra máscara o cabellera a lo largo de tu carrera no 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 de hecho nada más ha sido mi única máscara que he obtenido y te vuelvo a repetir fui campeón mini de los pequeños estrellas mundial y campeón ligero del distrito federal también y pues bueno ha sido la de las tres cosas que he tenido obtenido en la lucha libre esa transición de de los minis a los tamaños estándar fue por por parte tuya o la empresa fue la que decidió hacer ese ese cambio bueno yo lo pedí a gritos yo lo pedí a gritos porque pues yo me considero un obviamente si a lo mejor puedo decir estoy pequeño para los grandes y estoy grande para los pequeños en este caso los mini estrellas pero yo nunca he sido de una mentalidad que la que pues ahora sí que la ay se me fue bueno la la como se dice se me fue se me fue se me fue la palabra bueno el tamaño no importa ¿no? para pronto entonces ahí está Rey Misterio que es muy pequeño ahí está el señor superastro como lo acabo de mencionar muchos muchos que somos pequeños y pues bueno han hecho muchas cosas en la en la lucha libre y pues bueno yo siempre lo pedí a gritos trabajé mucho para ello obteniendo quería llamar la atención a base de mi trabajo a base de mis luchas de equipos mis movimientos de las de las cosas de físico hasta que una vez encontré a una persona que que platicó conmigo íbamos si no mal recuerdo íbamos en una entrevista iba yo con la señorita Alonso en ese entonces estaba empezando a a tener voces y voto en el consejo y pues es medio va a sonar medio raro porque te lo mencioné que mi regreso tuvo que ver una persona y pues para darme ese brinco también tuvo que ver la misma persona que fue el señor valiente yo creo que ha tenido yo creo que tiene sabe y tiene la esperanza que pueda hacer muchas cosas entonces platicamos se le expone el caso y pues bueno pasó el tiempo ya nunca supimos nada hasta que a mí me llamaron de departamento de programación y se me da la oportunidad básicamente esa esa salida del del consejo se produce por ya no estabas a gusto 10 años dentro de la empresa ya sentías que no venían retos exposición mayormente verdad por alguna máscara algún campeonato por esa razón pues decide salir de de la empresa mira fíjate que fueron muchas cosas obviamente pues como todo luchador tenemos ambiciones no ambiciones de de hacer muchas cosas dentro de pues de nuestra empresa en este caso obviamente como te lo comenté ahorita yo siempre he tratado de alzar la mano a base de mi trabajo a base de mi disciplina de mi constancia entonces no se me dieron muchas oportunidades no sé por qué pero bueno fue una fueron muchas cosas pero realmente la gota que derramó el vaso fue una pérdida como te lo dije que tuve que fue de de mi señora esposa donde pues obviamente no no estoy diciendo que fue realmente eso pero fueron muchas cosillas que fueron llenando un vaso de agua que que apto por darme un descanso de hecho también lo hice en el físico porque pues no he hecho de hecho no he ni competido ahorita y todo apenas nos estamos ahí como que otra vez levantando y pues bueno estamos muy 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 contentos porque ya estamos más tranquilos y cuando se toma la decisión de empezar otra vez a retomar el camino en damas en ambas profesiones viene pues nuestra famosa pandemia si Cosi alguna pregunta para para astral si fíjate que algo que mencionó de los minis yo me di cuenta y digo pues yo estuve ocho años ahí que es una de las divisiones los minis muy desaprovechados son como ah pues a ver ahora mete a los minis pero no son totalmente fijados para su talento y para lo que ellos pueden hacer más son como nomás como el relleno entonces él mencionó que al principio cuando entró te apuesto a astral que tú hubieras querido estar como una persona normal no como mini desde un inicio lo que pasa es que la mentalidad normalmente en la lucha libre aunque ya ha cambiado mucho pero en el consejo creo que no el ser bajito de altura es como decir no me das no me das la altura de lo que yo necesito o sea yo sé que en la lucha libre el peso o la altura tiene que haber mucho pero el caso del ejemplo que puso él de Rey Misterio es un ejemplo palpable y ha sido una super estrella de la cual si los comparamos en altura Anthony tú no lo conoces a él están de la misma altura o sea Rey Misterio y él no tienen de nada de diferencia de altura entonces aquí lo que yo pienso es que siempre la mentalidad del consejo no ha sido cambiar la manera de pensar y en el momento de que tú ves un talento pues aprovechalo y yo lo vuelvo a repetir aprovechalo en un tiempo determinado si no te funciona pues el que sigue pero ni esa oportunidad le dan a los muchachos de hacer lo que ellos saben hacer que es su trabajo la lucha libre entonces Astral pues yo digo tiene todo pero pues si se tarda mucho tiempo esperando ahí te vas a quedar pareja como muchos compañeros que conocemos que siempre se quedaron en la primera en la segunda y no pasaron de ahí si no pues claro que si de hecho pues muchas gracias señor pues obviamente las palabras que vengan un luchador como lo es usted este pues para mí pues es un honor no un un halago no pero pues si si tiene mucha razón pues hay que pensar en la vejez no hay que pensar en que pues ahí viene ya el futuro no entonces pues como lo dije hace rato voy a el regreso que se me dé otra vez vamos a a dar otra vez si di el 100 voy a dar el 200 o el 1000% ya si no pues ya no va a quedar en mí pues ya veré qué es lo que tengo que hacer que es lo próximo ¿cuánto tiempo estuviste en el circuito independiente? estuve un año exactamente un año ahí estuviste también trabajando una o dos fechas con Nación Lucha Libre también ¿no? ah exactamente de hecho debuté en Gladiators donde eran era una guerra de cinco empresas yo iba con Liga Elite donde estuvo creo que no recuerdo pero fueron cinco y estuve en Elite con AAA contra Elite en donde estuve varios encuentros de verdad que el ámbito independiente para mí mis respetos igual luchadores de AAA que tuve la oportunidad de estar con ellos obviamente arriba de un ring y abajo y pues créanme que son unas excelentes personas excelentes deportistas y pues bueno tuve muchos encuentros muy satisfactorios para mí como uno que tuve mucho porque otras pues obviamente están empujando fuerte como lo es el hijo del vikingo y místesis para perdón pues sí Golden Magic y yo en Zumpango créanme que fue a reventar esa el lugar donde donde se hizo la función y ver la magnitud de cómo lo siguen de ver la magnitud de cómo se entregan pues obviamente te inyecta ¿no? como para dar un gran encuentro también tuve una experiencia como lo es el hijo del villano tercero junior igual mis respetos para este chavo fue en Monterrey de hecho fue un mano a mano donde para mí puedo decir que han sido uno de mis mejores manos a manos que he tenido y pues bueno otras funciones más donde vuelvo a repetir mucho joven y chavo independiente pues bueno se quieren comer el mundo pero han sido fueron y de verdad unas grandes experiencias para mí ¿y nunca tuviste nunca tuviste acercamiento por parte de AAA hacia ti o de alguien que te dijera un comentario o alguien de que hubiera interés porque digo si estás hablando de los que estás comparando con los que trabajaste pues con todo respeto no le pides nada a ellos no no muchas gracias sí de hecho sí sí señor tuve un acercamiento se dieron las cosas con el señor Conan y pues hubo ahí unas pláticas de hecho ya no llegamos a un gran acuerdo después se vino todo esto vuelvo a repetir y pues obviamente yo quedé así como de qué voy a hacer qué hago y pues bueno pero realmente un acercamiento muy grande que yo haya tenido no no lo tuve pero pues bueno ahorita ya estamos de vuelta en casa y pues bueno a ver qué qué es lo que nos depara para este pero te voy a decir una cosa hasta el hecho de que Conan haya tenido ya sea conversación por mensaje o por vía telefónica quiere decir que si hubo interés o hay interés y ahí es donde tú deberías de poner una balanza porque él es el que vamos a decir es el que ordena o manda y dice este es un talento vamos a aprovecharlo y vamos a darle pero si ahí es tu decisión entonces realmente sí a todo a cualquier otro luchador se le puede atravesar ahorita esta situación de la pandemia y no puedes saber qué puede pasar pero por eso te lo preguntaba porque si hablamos de Conan pues quiere decir que es parte fundamental para que podrías haber hecho algo en AAA sí 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 claro que sí de hecho bueno por como dicen las cosas pasan por algo no sé tuve una inestabilidad en mi como persona como en mi carrera y pues sí 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 yo sé que el señor Conan pues obviamente es el que pesa mucho en AAA y pues muy amigo del psicose no 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 pero mira Astral yo le he hablado con Anthony sabe su trabajo sabe hacerlo tiene muy buena manera de ver la lucha libre y a los luchadores pero lo único que no le ayuda es la boca eso es todo nada más pero es bueno reconocer su trabajo por eso te lo decía pero de eso a que hable mal de uno entonces ahí sí hay que arreglarlo de hombre a hombre por eso fue lo que pasó pero sabe hacer su trabajo por eso te decía que si tuviste acercamiento tienes por qué haber puesto tu balanza porque hay varios compañeros del consejo déjame decirte y de los que tú ves ahorita ahí me preguntaban a mí Anthony oyes como ves me están hablando que mira yo lo único consejo que les decía es si hay buen arreglo que sea escrito y vámonos mientras no te vayas es lo único que yo les decía hasta pero de ahí en fuera te lo digo vas a ganar más dinero ahí que lo que ganas en el consejo por eso yo me salí porque realmente no voy a vivir esperando a ver si me dan la oportunidad a mi cierta edad dije no aquí estoy y gano bien o sea ahí tú sabes que te pagan por una garantía fija y el trabajo es más entonces si te proponen y te firman un contrato por lo menos por seis meses que así empezó el pagano por lo que yo sé así empezó pagano mira dónde está entonces y no son o sea digo que tú hubieras querido una expectativa mayor con él la fue dando la aprovecharon y ahí lo tienen como superestrella entonces son esas cosas de las oportunidades que tienes que ir aprovechando pero siempre y cuando como dice un papelito habla sí exactamente por eso es una de las cosas que el porcuario me gustó mucho y digo no me gusta Andrea mucho en controversia ni nada de eso pero fue una de las cosas que por eso se tomó esta decisión en ese tiempo que estuviste dentro del circuito independiente te quedaste con las ganas de enfrentar algún elemento del circuito independiente fíjate que bueno es que la verdad el ámbito independiente ha sido ha crecido muchísimo muchos luchadores que de verdad nos han sido muy famosos han ido hasta otros países entonces sí me quedé con una fíjate que me hubiera gustado ya que con él iniciamos casi ambas carreras de hecho nuestros inicios y él se acuerda muchísimo que tuvimos un gran encuentro y pues bueno imagino que hubiera sido algo muy muy padre volver a a volver a vivir después de ya con unos años de experiencia obviamente el chavo buenísimo el chavo para mí tiene mucho talento donde ha viajado muchísimo se le ha se ha abierto las puertas a base y todo eso es lo padre pero si me hubiera gustado con él y pues por qué no pensar con un penta un pene que pues obviamente a lo mejor para muchos luchadores pueden decir ay no realmente yo soy así yo soy una persona que sé que puedo llegar a enfrentar a cualquiera y así me pongan en cualquier lugar o con cualquier luchador puedo dar un gran encuentro justamente como lo habías comentado al inicio de la entrevista ya estaba o ya está mejor dicho ya está dentro de las filas nuevamente del consejo y llega toda esta situación de la pandemia ahora que nuevamente estás de regreso en la arena México en el consejo mundial de lucha libre a qué luchador te gustaría ponerle el ojo tan sea tu regreso a la arena México hay muchísimos pero fíjate que me llama mucho la atención un cavernario un templario pues por qué no se me da más en grande ya tuve la oportunidad hace tiempo de enfrentarme con el señor negro casas que es otro de mis sueños que se me cumplió y también con el maestrazo que fue virus entonces podría decir que ellos dos y pues por qué no decir es un último guerrero también psicosis alguna pregunta adicional que tengas para Astral o Indomable Apolinar o los amigos que están viendo la entrevista a ver Indomable ahora tú habla porque pareces mudo pues no me pregunta nada pues yo aquí nomás qué malo eres Antoni considéralo por favor es el patrón está bien con su refresco con su bimbo ya feliz ni siquiera con vida no pues no pregúntale al Antoni ya estuvo aquí si le tocó no digo pues ahí por lo menos salud siquiera si le tocó su refrescote así ya pues nada más una pregunta por por cuando cuando estás en la competencia sobre Mr. México ¿cómo es? Mr. Consejo ¿ahí tienen un sueldo o es nomás por por el puro gusto de participar? no 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 obviamente hay un premio a los ganadores yo que ya fui absoluto y gané mi categoría y fui absoluto por cuatro veces sí sí me dieron un premio obviamente pero no un sueldo tal no es un premio que otorgan unos patrocinadores y el consejo mundial ok tenemos saludos de Rey Fuego saludos amigos esperemos pronto tener Astral de regreso en Chicago excelente rival y compañero Astral cuéntanos un poquito sé que has estado en los Estados Unidos además de Chicago ¿has tenido la oportunidad de estar en algún otro estado? sí he ido a a Nueva York he estado en Los Ángeles de hecho no no he tenido mucha oportunidad de andar mucho por allá pero sí en Denver en Texas y en Chicago que obviamente con estos muchachones que Rey Fuego y Bandolero que son muy 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 buenos luchadores de Chicago y entonces han sido unos grandes encuentros que hemos tenido por allá y espero muy pronto estar de nuevo en su casa así mismo la semana pasada estuve justamente allá en Chicago en el en el en la bodega Indomable allá con todos los productos que últimamente se han estado se han estado vendiendo muy bien las botas de hecho antes de comenzar esta transmisión se cerró otra venta más para acá para Puerto Rico ya realmente los compradores número uno de botas de Indomable Apolinal es la gente de acá de Puerto Rico y justamente tengo aquí un par de botas lo primero yo no soy luchador pero lo 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 primero fue cuando cogí un par de estas botas dije oye esto está súper liviano no sé para ustedes como luchadores si les gustan las botas pesadas livianas pero para mí esto es una chulada no sé cuál sea el gusto de ustedes lo que pasa Anthony que todas las botas comunes que usamos son ligeras los materiales son por ejemplo charoles el charol no pesa el material sintético pero lo digo porque acá en Puerto Rico me ha tocado coger botas que pesan por eso pero eso ya es la suela pero aquí usan mucho una suela muy ligera suela muy fuerte o sea muy resistente pero si es si es ligera entonces comúnmente si son muy ligeras si hay algunos que inclusive donde le ponen cómo se llama la fuerza que viene siendo la bota de abajo entre la bota entre lo de abajo y la suela a veces si le meten materiales pesados pero comúnmente son ligeras y mientras estén bien hechas Anthony te van a durar y puedes trabajar a gusto no sé qué diga Astral sí 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 están lo correcto sí de verdad yo tuve una vez que me hicieron unas botas bien tiesas y para hornearlas fue un caos de verdad me salieron hasta creo que unas ámpulas en los pies porque no fue un material muy desagradable pero sí por lo regular el charol es más suave es más ligero y pues sí si acaso es la suela y pues también ahí es otra parte de hormar la bota no nada más es la parte de arriba también la suela a veces se resbala y pues cuando bueno al menos he tenido experiencias en botas nuevas queda trabajar y pues sí sí es un poco incómodo sí realmente yo no soy luchador pero esto es un excelente trabajo y realmente están muy livianas así que para todos los amigos que nos están viendo fanáticos ya han salido órdenes de fanáticos oye esto si cosas fanáticos que han adquirido sus botas nada más para tenerlas en su casa de colección así que si eres fanático si eres luchador y quieres tener un par de botas de alta calidad 100% hechas en México comunícate con Indomable Apolinar botas de lucha libre profesionales Indomable Apolinar en Chicago mira allá atrás donde está ese señor hay un catálogo de más de bueno cuando yo fui habían 60 deben quedar muchos menos pares pero hay una variedad de botas allá listas para ser enviadas a todas a todas partes del mundo se envían desde Chicago a cualquier parte del mundo y en adición a las botas pues también se trabaja todo lo que son este tipo de de playeras también de una de una gran calidad como bueno de tan alta calidad se se transparenta se transparenta pero también tenemos una aquí del pequeño Pierrot también hay de Astral hay de de otros personajes de de bandolero de de Rey Fuego y la la línea clásica de de Indomable Apolinar donde la oferta de este mes y yo creo que para el próximo también a la compra de de un par de botas le vamos a regalar una playera de Indomable Apolinar ¿correcto? y y una una vez ¿no? ¿cómo? una una vez ¿no? bueno la 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 enviar por correo pero sí la 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 ahorita que acabas de decir que hay aficionados que se han interesado en botas pues hubieran de hacer un este como se llama un eslogan o un promocional quieres llamar la atención en la calle quieres que volteen a verte compra tus botas de lucha libre y van a voltear a verte sí de de hecho han salido varios fanáticos que que se le pregunta hasta qué talla la quieres tu 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 par de botas y te dicen me gustan estas y y ya o sea no les interesa su talla más bien pues quieren tener la bota dentro de de su colección y aquí tenemos una unas preguntas de refor dice saludos amigos esperemos pronto tener astral de regreso en chicago qué es lo más complicado que has vivido una vez hasta hoy estar metido en la disciplina del fisiculturismo astral ahora mismo ahí está ahora si astral sí 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 perdón es que me quiso entrar una llamada perdón perdón tenemos aquí una pregunta de rey fuego que dice qué es lo más complicado que has vivido hasta hoy de estar metido en la disciplina del fisiculturismo híjole una una ansiedad que tuve muy fea en guadalajara iba yo para guadalajara yo ya traía mi plan bueno ya de hecho ya estaba ya 15 días incluso del mister méxico y pues obviamente mi preparación fue muy fuerte muy ardua entonces yo recuerdo que ese día ya llevaba cinco yo comía por lo regular ese día comí hacía cinco comidas de 160 gramos de pollo con tres tostadas de nopal y ensalada por las cinco comidas así me la ha aventado hasta tres meses todo así es las cinco comidas de lunes a lunes entonces ese día yo entrené obviamente mis pesas mi cardio mi sauna porque ya estaba yo en deshidratación y obviamente empezó ya no tengo azúcar ya empezó mucha ansiedad cuando ya voy al camión íbamos los vuelvo a repetir rumbo a Guadalajara y en eso obviamente los compañeros comiendo sus papas refrescos y demás y pues me empezó a entrar una crisis porque también mi termogénico creo que no lo quemé muy bien entonces me empezó a dar una crisis muy nerviosa tenía ganas de pegarle a alguien de gritar me puse muy mal porque obviamente también sabemos muy bien que la comida es es un gusto comer es un algo muy rico entonces pues obviamente que te quiten pues cambia tu humor cambia tu estado de ánimo pero ese día me acuerdo que me puse a llorar de verdad me dieron ganas de llorar porque ya no podía hacer más ya me había comido no sé cuántos paquetes de chicles no fue algo muy feo donde me empezó a doler la cabeza empecé a tener muchas náuseas tuve que hablar a mi preparador para que me dijera qué podría hacer y pues apto por darme un poco de agua de sabor y pues este pero sí creo que ha sido de las experiencias obviamente han sido muchísimas pero esa ha sido la 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 una de las más fuertes dice refuego yo apruebo las botas de indomable polinar tengo cinco pares y todas son ligeras y duraderas además de muy vistosas sí en efecto así que todos los que vean esta transmisión y quieran adquirir un par de botas ahí está el catálogo con indomable polinar dentro de su página ahí diariamente se van subiendo fotos de las botas disponibles y también las playeras y la la corras como esta las pueden adquirir directamente con indomable polinar entre otras cosas que que se están cocinando que vienen próximamente para el catálogo de indomable polinar también psicosis sé que tiene una una subasta para las personas que interesen adquirir equipos máscaras psicosis le va a dar más detalles sí fíjate que gracias a Dios me ha ido bien en la cuestión de las rifas lo he hecho como rifas no hay coleccionistas que me han comprado máscaras equipos completos como te lo platicaba antes que salíamos al aire pero ahorita en esta ocasión por ejemplo estoy rifando este equipo completo que tenía ahí de 15 años o como 18 años ahí guardado cuando empecé en AAA y la completé con su máscara y entonces estoy haciendo partícipe a 40 depósitos de 200 pesos y ya no más me sobran 7 depósitos entonces este a más tardar el domingo ya lo estoy rifando ahí tengo todavía otros 3 equipos o 4 que me sobran y pues como siempre las máscaras son las que son siempre se han vendido astral que es enmascarado sabe que un luchador enmascarado conocido o sea que ya la gente lo identifica se venden bien las máscaras entonces ahorita con esta situación de la pandemia es lo que ha estado saliendo avante con estas cuestiones y la gente muy aficionada o los coleccionistas te las piden para los fanáticos que quieran participar de esta rifa pueden contactar a Psicosis como Psicosis Invasor en Facebook y ahí pueden entrar a esta a esta rifa y ver si se pueden ganar uno de los equipos yo creo que más vistosos o más clásicos de tu personaje pues es que son los clásicos bueno ya rifé una vez el equipo blanco con naranja y este es al revés negro con naranja astral tus redes sociales para que la gente te pueda contactar y si también pueden adquirir tus productos oficiales en Facebook y en Instagram estoy como astral AKS junto ¿tienes algunas palabras finales para para tus fanáticos? no pues antes que nada primero darle las gracias a ustedes por este espacio por este tiempo de verdad espero no ser la primera ni última vez y pues bueno a toda esa afición que nos llega a seguir pues al menos de mi parte esperando con ansias que acabe todo esto para ya empezar otra vez a retomar pues obviamente nuestra nuestra vida que es la la lucha libre y pues bueno pues ahora sí que pues no pierdan la carrera de astral voy con muchas cosas voy con ambiciones deportivas ambiciones buenas tanto en el físico como en la lucha libre y pues bueno un gran saludo y pues espero no 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 de verdad no desesperen por por este por esta pandemia creo que ya ya cruzamos más de la mitad del tiempo que era esperemos ya en septiembre de verdad esto ya pase totalmente indomable pues yo como siempre les he dicho muchas gracias a cada uno de ustedes Anthony psicosis y ahora astral que aceptó esta invitación agradecerle siempre y agradecer a cada persona que acepta una invitación y ayudarme de cierto modo porque pues es fácil es fácil decir o comentar a veces o planear hacer algo pero si no tienes el apoyo de ciertas personas pues a veces es imposible hacerlo entonces pues gracias por eso a cada uno de ustedes y también a los fanáticos que que pues están ya prácticamente siguiendo estas estas transmisiones muchísimas gracias y pues aquí estamos psicosis pues igual como siempre para cerrar este programa agradecerle a ustedes tres y en especial astral y desearle no suerte porque nadie merece suerte sino desearle buenas decisiones porque hablar de 10 años en la lucha libre no son cualquier cosa entonces si yo he cumplido más de 23 años quiero pensar que a astral le quedan 10 o un poco más para poder tomar su decisión y hacer algo en la lucha libre nada más una cosa que quiero comentar como un comentario nada más que que muchas veces a mí me ha tocado que que me han que me han hecho ese comentario o que me han dicho eso de que que no tuviera tanta suerte alguien me dijo eso y yo lo único que le comenté es que sabes qué yo no planeo mis cosas y pienso en mi suerte yo trabajo bien duro para eso y yo creo que cada uno de ustedes hace lo mismo trabaja bien duro por lo que quiere y no es suerte yo creo que se trabaja por lo que uno quiere que no que gente no lo valore ese ya es otro pedo verdad pero pero se trabaja duro y yo lo he visto en cada uno de ustedes que lo han hecho al igual que yo lo he hecho en mis cosas y y pues no hay que hablar de suerte hay que hablar de trabajo y y es lo que te lleva al éxito sin efecto muchas gracias a astral por estar con nosotros a psicosis y si la semana pasada estuve por allá en chicago haciendo varios proyectos con indomable y si fui testigo de como este señor se rompe la la mother ¿no? trabajando y y 12 horas de de trabajo para después continuar trabajando el proyecto de de las botas no no es fácil así que este proyecto le doy las gracias a psicosis astral nuestro invitado de la noche hoy indomable apolinar que seguimos sacando este proyecto a a flote donde muchas personas quizás no no confiaban en este proyecto y y aquí estamos con con el respaldo de de todas las personas que se siguen conectando con cada una de las personas que siguen adquiriendo las botas de lucha libre de indomable y y los productos muchas gracias y a mí me pueden buscar en todas las redes sociales bajo Anthony Piñero en YouTube me pueden conseguir bajo Anthony Piñero suscribirse darle like compartir los videos y también en superluchas.com muchas gracias a todos y que tengan una excelente noche igualmente muchas gracias buenas noches nos vemos hasta la próxima